Hoy por hoy Mallorca. El próximo día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y nos gustaría celebrarlo con vosotros. Bueno, con vosotros y con el equipo de deportes, ¿no? Con los oyentes, Alberto. Que no te enteras de nada. Bueno, los oyentes sí siempre, pero bueno, vale, vale, Sonia. Pues eso, nos encantaría realizar nuestro programa Hoy por hoy Mallorca en casa o en un pequeño comercio de un oyente y regalarles la radio siendo partícipe con nuestras secciones y entrevistas. Bueno, pues entonces nosotros los de deportes nos vamos a apuntar también. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Pues eso, nos encantaría realizar nuestro programa Hoy por hoy Mallorca en casa o en un pequeño comercio de un oyente y regalarles la radio siendo partícipe con nuestras secciones y entrevistas. Conoceras la radio desde dentro. Vale, 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 desde dentro, vale, pues te voy a decir una cosa. Nosotros los de deportes nos vamos a apuntar también, dime qué día. El 13 de febrero, Alberto, cae en martes, te lo estaba comentando. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es irnos a comer, por ejemplo, a casa de un oyente. Pero qué morro tienes, Alberto. Tú se da cuenta que así no, que no va bien. Lo dicho, si eres un oyente de la SER y nos invitas a tu casa o comercio para realizar los programas de Hoy por hoy Mallorca y SER Deportivos, mándanos un WhatsApp al 677-92-6097 y nos pondremos en contacto contigo y por un día el estudio de la radio será tu casa. Vale, pero si se envían un WhatsApp que sea para nosotros, nos avisáis. Os avisamos, por supuesto. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio y este año más que nunca lo celebramos contigo. ¡Acojona, eh! Cadena SER, el poder de la conversación.